Te contó un amigo Como él está viviendo De lo encartao Que está con su mujer Ayer me dijo No sé que estaba viendo Maldigo el día Cuando yo me casé Porque es muy fea El espejo se le esconde Cuando en pelota Ella se quiere ver El que la vea Seguro que le corre Y a sentir ganas Jamás volví a tener Todos le dicen Que por mí una orquesta Los instrumentos Los tiene su mujer Porque la boca Parece una trompeta Y el acordeón En la barriga se le ve Todos le dicen Que por mí una orquesta Los instrumentos Los tiene su mujer Porque la boca Parece una trompeta Y el acordeón En la barriga se le ve Y que arrugado tan bueno Como el de mi abuelita ¡Ja, ja, ja! No, mucho mejor Mucho mejor Me dijo yo quiero Que me trague la tierra Cuando en las noches Ella me busca a tropel Y es que ella quiere Que le haga el miriñaque No me la como Ni jugando parqué Tiene un aliento Que ahuyenta tiburones No se cepilla Y así ella quiere hacer Y cada rato Me pide que la bese Ay, mismo entonces Yo me largo a correr Todos le dicen Que por mí una orquesta Los instrumentos Los tiene su mujer Porque la boca Parece una trompeta Y en la acordeón En la barriga se le ve Todos le dicen Que por mí una orquesta Los instrumentos Los tiene su mujer Porque la boca Parece una trompeta Y el acordeón En la barriga se le ve Voy por el miriñaque, mija El de mi novia Alíste se fue mi amor ¡Hágale su vez!